Música Que tú crees que tratar de volver a empezar nuevamente De salvar nuestro amor o tu crees que se me lo olvidar Por mi parte grande, pero nada lo crees Es más fuerte, la calumnia triunfó Pero mi pobre amor no se ha de me triste Tira de base de niño y lejos me voy a morir No más fuerza si ayer renació mi querer Vuelve a mí Que te cuesta tomar, no puede pasar Soy sincero Dile a tu corazón Que eres buen perdón que tu crees que tratar Música De salvar nuestro amor o tu crees que se me lo olvidar Con mi parte grande, pero nada lo crees Es más fuerte, la calumnia triunfó Pero mi pobre amor no se ha de me signa Y además que te digo y lejos me fui Pero ahora, no más fuerza si ayer renacido mi querer Vuelve a mí Que te cuesta tomar, no puede pasar Soy sincero Dile a tu corazón Dile a tu corazón Que eres buen perdón Que tu crees que tratar ¡Qué muchísimo, gracias! ¡Qué muchísimo, gracias! Muchísimas gracias